Todo el crédito a su respectivo autor. Link en descripción. Capítulo 35. Revelaciones. Ami miró al hombre frente a ella, comiendo vorazmente su pescado ensartado. Parecía que ser un ermitaño contribuía poco a los modales en la mesa. Eso, combinado con su cabeza todavía borrosa y varios dolores en el cuerpo, la hacía sentir un poco verde y su propio pez en un palo casi no había sido tocado. En cambio, aprovechó la oportunidad para tratar de obtener todo lo que pudo sobre su salvador. Su cabello largo y rebelde hizo que determinar su edad fuera un poco difícil, pero definitivamente era mayor que ella, quizás 5 o 6 años. Era guapo, como había pensado antes, y por alguna razón muchos de sus rasgos le recordaban a Sasuke. Esto, por supuesto, la llevó a imaginarse a dicha compañera de equipo con el cabello igualmente largo y desordenado solo para casi ahogarse con la boca de la risa. No podía imaginarse al orgulloso y, aunque él no lo admitiría, al vanidoso vástago de Uchiha con algo menos que su cabello perfecto. El hombre vestía con bastante sencillez y mucha de su ropa parecía muy gastada y remendada, pero supuso que los ermitaños no tenían mucha motivación para ir a comprar ropa. Hablando de eso, pensó que se suponía que los ermitaños eran viejos gruñones antisociales con demasiado sobre el mundo de que quejarse. Este joven frente a ella no parecía el tipo. Por un lado, parecía tan, despreocupado. Había una energía en sus movimientos, más allá del hecho de que Ami definitivamente podía sentir el chakra dentro de él. Era sorprendentemente poderoso y, aún más sorprendente, lo único con lo que podía compararlo era con su sensei. Así que, finalmente habló, notando que ella no comía su comida y terminando con la suya propia, ¿qué está pasando en el mundo? Al ver su mirada en blanco, elaboró, una vez más rascándose la parte de atrás de su cabeza de una manera que era tan exasperante, Naruto. No llegan muchas noticias a esta pequeña parte del mundo. Sonrió para sí mismo cuando una risa escapó de sus labios, especialmente alrededor de mi cuello del bosque. Se rió, sólo para quedarse quieto mientras Ami continuaba mirándolo sin comprender. Oh, uh, eso hubiera sido más divertido si supieras que estábamos en el bosque. Dijo sin convicción, sólo para mirar hacia abajo y refunfuñar para sí mismo cuando Ami no le dio ni una sonrisa. Ya nadie aprecia la buena comedia. Ami de hecho se encontró suspirando ante la vista casi patética frente a ella. Ningún hombre adulto debería estar deprimido así. ¿Por eso te convertiste en ermitaño, para perfeccionar tu comedia? Ella ofreció secamente, arrojándole un hueso sólo para que él sonriera como un loco. Entre otras cosas. Lo evadió, todavía sonriendo. Ahora vamos, pensar un poco en la actualidad es lo mínimo que puedes hacer para sacarte de ese río. Ami suspiró antes de encogerse de hombros. El hombre parecía bastante inofensivo y la había salvado. Bueno, supongo que te refieres a aparte de la guerra. Al ver su ceja arqueada, estuvo a punto de dejar caer su pescado al fuego. ¿Ni siquiera sabes sobre la guerra? Él simplemente se encogió de hombros, no creo que entiendas lo lejos que estamos, niño. Ami hizo un puchero por haber sido llamada niña antes de volverse sobria. Eso es otra cosa, ¿dónde estoy exactamente? Se sorprendió cuando el hombre consiguió un mapa aparentemente de ninguna parte, y no cualquier mapa. Oye eso es mío. Él la hizo callar, agitando su mano hacia ella con petulancia antes de señalar vagamente a una posición cerca del río que ella había caído. Por aquí, más o menos. Ami frunció el ceño al hombre antes de que su expresión se volviera más pensativa. Se había alejado casi medio kilómetro de los acantilados, pero lo más importante de sus compañeros de equipo. Solo podía esperar haberles comprado suficiente tiempo para escapar. Háblame de esta guerra. El hombre habló, sacándola de sus pensamientos preocupados y devolviéndola al presente. ¿Asumo que Konoha está involucrado? De repente, los músculos de Ami se bloquearon cuando toda su forma se puso a la defensiva y sospechosa. Inmediatamente, el hombre levantó las manos inocentemente. ¡Wow, wow, cálmate, vi tu diadema! Rápidamente se calmó, el objeto ofensivo repentinamente colgando de sus manos. Ami rápidamente le arrebató el trozo de tela y metal, dándole un ceño tan cruel como pudo con lo que se sintió como media docena de costillas magulladas. Deja de robar mis cosas. Él solo sonrió inocentemente, como ermitaño, prefiero prestado, esperando que no te des cuenta de que se ha ido, eso me hace parecer un poco mejor, ¿verdad? Su forma pareció hundirse un poco cuando Ami solo entrecerró los ojos. Eso es robar. Ella murmuró con irritación, solo cada vez más molesta cuando él se encogió de hombros con indiferencia. ¿Kohanai, Kun-Eye, la misma diferencia? Él respondió con una sonrisa cautivadora. Después de quejarse unos momentos para sí misma sobre los ermitaños que no podían respetar la propiedad personal, aceptó. Sí, Konoha está en guerra con Kusa, Taki, Oto. Ella admitió, antes de recordar las circunstancias que la trajeron aquí en primer lugar. ¿Y Kumo? El hombre dejó escapar un largo silbido, mirando la pared de una cueva por un momento con los ojos muy abiertos. Maldita sea, ¿cómo se las arreglaron? Esa es toda la frontera norte. No notó que los ojos de Ami se entrecerraron un poco ante la observación. Bueno, ¿qué más está pasando en el mundo? Eres una kunoichi, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Konoha? Preguntó de repente, desviando la conversación. ¿Qué te importa? Ami bromeó a la defensiva, mordisqueando su pescado como excusa para no responder. Siento curiosidad por todos los tipos de shinobi que conoces, muchas historias circulan sobre ustedes. Él respondió con una sonrisa, cuando ella no respondió presionó un poco más. ¿Qué hay de los compañeros de equipo? ¿Sensei? Debe haber sido alguien bueno para que sobrevivieras a las lesiones que tenías. Fue más como un reflejo en ese momento que ella gritara. Por supuesto que Naruto-sensei es bueno, será el próximo Okage. En el calor del momento ni siquiera notó que el ojo del hombre se agrandaba en visible conmoción. ¿Tiene un equipo? Murmuró, su rostro con una expresión de sorpresa, solo para sacudirse cuando se enfrentó a la mirada curiosa y sospechosa de Ami. Quiero decir, ¿Naruto Namikaze tiene un equipo? Incluso aquí tenemos muchas historias sobre ese tipo. Por lo que escuché, no parecía el tipo. Los ojos de Ami permanecieron entrecerrados mientras le daba un mordisco a su pescado, solo para hacer una mueca. Se había enfriado. Cierto, Ami arrastró las palabras antes de que su curiosidad la dominara. Entonces, ¿qué escuchas exactamente sobre Naruto-sensei? Ante eso, el hombre sonrió avergonzado. Oh, ya sabes, las cosas habituales para los tipos Shinobi, hazañas atrevidas, poderes asombrosos, el hombre más rápido del mundo, madallada. Se encogió de hombros con indiferencia antes de apoyarse contra la pared de la cueva, frotándose el estómago con satisfacción. Bien, nosotros los tipos Shinobi. Ami asintió lentamente, terminando su pescado y colocándolo a un lado. Al menos, ser un ermitaño no parecía hacer nada para estropear las habilidades culinarias. De todos modos, debería irme. Se movió, descubriendo que sus diversos dolores y molestias no la retrasarían demasiado. Había hecho un buen trabajo con el vendaje. El hombre pareció estar de acuerdo, asintiendo rápidamente mientras se ponía de pie perezosamente. Claro, cierto, tus compañeros de equipo probablemente estén preocupados de todos modos. Cuando Ami le dirigió una mirada puntiaguda, simplemente sonrió, tú, Shinobi, vas en equipo, ¿verdad? Ella solo mantuvo la mirada entrecerrada en él por un momento antes de que una punzada en su costado la obligara a mirar hacia otro lado. Mientras ella se alejaba, él la saludó con la mano desde el lado del fuego, la luz danzante borró sus rasgos por un momento mientras su ojo visible parecía destellar en rojo. Pero fue solo por un momento y Ami lo interpretó como un truco de la luz. Nos vemos niño, vuelve en cualquier momento. Mi cueva siempre está abierta. Hubo una pausa antes de que el hombre comenzara a reír de nuevo. ¿Lo entiendes? ¿Por qué no tiene puerta? La Violete simplemente reprimió un gemido y siguió adelante, sintiéndose de repente bastante feliz de alejarse del extraño ermitaño. Sin embargo, incluso mientras caminaba, siguiendo su camino de regreso al río para orientarse, consideró algunas de las rarezas que había notado. En primer lugar, pudo leer su mapa, estaba codificado de una manera que solo los Shinobi deberían haber podido descifrar. Luego usó ambas pronunciaciones de Kunai. Los civiles no hacían eso, no los que ella conocía. Finalmente, había algo en la forma en que se movía, con control y precisión que los que no eran Shinobi simplemente no podían obtener de forma natural. Sin embargo, el truco vino cuando se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre el hombre. Eso era diferente a ella. La habían entrenado para recopilar la mayor cantidad de información posible en cualquier situación. ¿Por qué había ignorado ese entrenamiento? Hizo una mueca de dolor y parpadeó rápidamente mientras avanzaba un paso a trompicones. Estaba tratando de pensar en el pasado, de tratar de discernir cualquier otra cosa que se perdiera, sin embargo, incluso mientras pensaba en ello, se estaba volviendo cada vez más difícil incluso recordar cómo era el hombre. En un último intento, giró sobre sus talones y trotó hacia atrás por donde vino, o, al menos, pensó que era por donde había venido. Por alguna razón, no pudo volver a encontrar la cueva. Pero ella solo había dado unos pocos pasos, ¿verdad? De hecho, ¿qué estaba buscando de nuevo? No podía recordar, al menos, hasta que el sonido del agua llegó a sus oídos. Bien, el río, ella había estado buscando el río para orientarse. Necesitaba volver con sus compañeros de equipo. Sacudiendo la cabeza por la extraña confusión que parecía nublar sus pensamientos, puso una mirada determinada en sus rasgos y corrió río arriba. Hizo una mueca cuando sus heridas protestaron por el movimiento, pero había hecho un buen trabajo vendarse y estaba segura de que regresaría a Konoha. El hombre miró en silencio desde un árbol cercano mientras Annie parecía luchar consigo misma antes de finalmente salir corriendo en dirección al río. Cuando finalmente salió de su visión, él la sintió para sí mismo una vez antes de romperse el cuello y caer al suelo del bosque. Ella había sido una buena fuente de información, el tipo de persona con la que él imaginaba que se llevaría bien. Eso fue una vergüenza. De hecho, le recordaba bastante a él. Maldita cabeza de tomate, se suponía que debías encargarte de las cosas mientras yo no estaba, solo para ir y lanzarte a la guerra. Suspiró, mirando al cielo y rascándose la nuca antes de dejar escapar una larga exhalación. Supongo que es hora de que deje de esconderme. Volvió a mirar a su cueva y gimió. Tanta comida buena se iba a desperdiciar. Cuando yo también me volví bueno en ser un ermitaño, su gemido rápidamente se transformó en una sonrisa tan rápida que fue a pesar de que se había accionado un interruptor invisible. Ah, bueno, es hora de ir a ver cuánto arruinaron el mundo sin mí. Se rió entre dientes mientras ajustaba su máscara de Oni para que su único ojo sharingan brillara constantemente a través del único orificio del ojo, caminando con pasos silenciosos hacia el bosque. Honestamente, tengo que hacer todo yo mismo, Naruto miró fijamente la botella de sakeyena que estaba frente a él, solo la miró mientras descansaba la cabeza en una mano. El sofá en el que estaba sentado era su favorito cuando era niño, sentado en el regazo de su madre mientras intentaba tejer alguna abominación que ella llamaba ropa o escuchando con gran atención mientras su padre lo obsequiaba con historias de shinobi, pasadas y presentes. No se sentía tan cómodo ahora, no con el peso que parecía haberse posado sobre sus hombros. La única razón por la que aún no había tocado la botella era porque una gran parte de él se negaba a creer que Annie estaba realmente muerta. Solo bebías para los recuerdos y Annie no era un recuerdo, todavía no. El Yanko había estado mía durante meses antes de que la encontraran. Él no era de los que se rendían tan fácilmente. Sin embargo, eso no haría que contarle a Anko o, Dios le ayude, ayugao sea más fácil. Entonces, cuando escuchó pasos, inmediatamente giró en su lugar, sorprendiendo a Anko con la guardia baja cuando se detuvo al pie de las escaleras, vestida nada más que con una camisa de gran tamaño. Oh, oye Naruto, ¿qué pasó anoche de todos modos? ¿Dejaste a esa chica encima de mí sin previo aviso y luego te escapaste? Naruto encontró sus palabras atrapadas en su garganta cuando la vio negar con la cabeza repentinamente, un brillo emocionado entrando en sus ojos. De todos modos eso no importa, nunca adivinarás qué. Ella exclamó alegremente. Anko yo, luchó por encontrar las palabras por un momento. Ami había sido como una hermana pequeña para Anko, necesito decirte algo. Es, sin embargo, de repente fue interrumpido cuando Anko saltó hacia adelante, presionando un dedo en sus labios con una sonrisa depredadora. Uh, yo primero. Ella sonrió, dando algunos pasos hacia atrás. Parecía mucho, más burbujeante de lo normal. Finalmente se recompuso antes de respirar profundamente y exclamar alegremente. Estoy embarazada. Y así, el mundo entero de Naruto se detuvo abruptamente, sus palabras murieron en la punta de su lengua. Te tú eres, casi se las arregló, ganándose rápidamente un feliz asentimiento de parte de Anko. De hecho, nunca la había visto tan, extasiada. Realmente no había otra palabra para eso. Uh. Ella sonrió intensamente, él no podía decir si era por las noticias o si simplemente estaba disfrutando de la expresión de asombro en su rostro. Voy a ser padre, ese era el único pensamiento singular que corría alrededor de su cabeza, como en un bucle. Sin embargo, cuando finalmente lo expresó, no podía creer lo que oían sus propios oídos. Sí. Anko asintió amablemente de nuevo, su sonrisa solo se extendió aún más por sus mejillas de alguna manera. Un papá, dijo de nuevo, con bastante elocuencia, como recordaría más tarde. MHMM. Anko estuvo de acuerdo, aparentemente perdiendo la diversión en su reacción en este punto. Sin embargo, no pareció importar tanto cuando los engranajes en la cabeza de Naruto finalmente encajaron y encajaron. Sus ojos se iluminaron en el mismo momento en que se apresuró hacia adelante, agarrando a Anko por la cintura, levantándola y de repente girándola. Vamos a ser padres. La alegría era prácticamente palpable en su voz, todos los demás pensamientos desaparecieron repentinamente de su mente. Iba a tener un hijo o una hija, o mellizos. El pensamiento le hizo tragar saliva brevemente antes de que su anterior felicidad lo invadiera de nuevo. Anko parecía tan emocionada como él, agarrándolo con fuerza y envolviendo sus piernas alrededor de su cintura mientras lo atraía para darle un beso abrasador. Un millón de pensamientos pasaron por la mente de Naruto mientras estaban allí, absortos en la presencia del otro. Sin embargo, cuando finalmente se separaron, los ojos de Naruto vieron un marco en una mesa cercana. Era de él cuando era un niño pequeño, sus brazos alrededor del cuello de sus padres mientras lo izaban entre ellos. La fría realidad se apoderó de él a raíz de su euforía. Iba a ser padre. Habría una pequeña y frágil vida que dependería completamente de él y Anko. Iba a traer una vida al mundo. En este mundo. Un mundo de guerra, dolor y pérdida. Justo en ese momento, cuando su expresión se endureció y sus ojos se tornaron helados por la determinación, se juró a sí mismo que siempre estaría allí para su hijo. Pase lo que pase, nada jamás destrozaría a su familia, nada, no de nuevo. Anko pareció sentir su cambio repentino, retrocediendo con un ceño preocupado. ¿Está todo bien? Volvió al presente por su voz temblorosa, rápidamente se dio cuenta de cómo podría haberla preocupado y sonrió cálidamente. La acercó más y le dio un suave beso en la frente antes de envolverla y simplemente abrazarla contra él durante unos largos segundos. Todo está bien, o al menos, lo estará. Se apartó de ella y comenzó a subir las escaleras, Anko corriendo tras él. ¿A dónde vas? Llamó desde la parte inferior de las escaleras, haciendo que la pelirroja se volviera y la mirara desde el rellano. No te preocupes, hay algo que tengo que hacer muy rápido. Él sonrió con desarme. Regresaré a tiempo para compartir un trago, hizo una pausa, mirando su estómago rápidamente, para celebrar contigo. Con eso, se dio la vuelta y entró en su oficina, lo que provocó que Anko hiciera un puchero mientras se movía de nuevo al sofá y se dejaba caer, con los brazos cruzados debajo del pecho en un bufido. Cuando lo vio de nuevo fue en un destello rojo brillante cuando reapareció en el pasillo, dirigiéndose ya hacia la puerta. ¿A dónde vas ahora? Exigió desde su lugar inclinada sobre el respaldo del sofá. Él simplemente le hizo un gesto con la mano, ya saliendo por la puerta, vuelvo enseguida, voy a poner fin a una guerra antes de que empiece. Gritó en un tono indescifrable. Anko solo resopló, antes de parpadear al recordar algo. ¿Oye, qué era lo que querías decirme? Llamó demasiado tarde cuando la puerta se cerró de golpe. El rasguño de un bolígrafo sobre el papel rompió el silencio superficial de una pequeña arboleda escondida al sur de la frontera entre Kaminar y Shino. Un hombre corpulento de piel oscura vestido con una versión muy modificada del uniforme de Kumogakure estaba sentado en un tronco a un lado. Su rostro cubierto de gafas de sol estaba arrugado por la concentración mientras reflexionaba en voz alta, escribiendo en un pequeño cuaderno de vez en cuando. Oye, ese es mi flujo, ya sabes. Hizo una pausa, con el dedo en la barbilla mientras miraba la página antes de fruncir el ceño y tacharla rápidamente. No, hombre, eso es cosa de aficionados. No te preocupes por la abeja asesina. Güey. Sus oídos se animaron cuando alguien más invadió repentinamente su pequeño santuario, un hombre alto y pelirrojo al que nunca había visto antes pero que le resultaba extrañamente familiar. ¿Qué pasa, hombre, vienes con un plan? ¿Estás aquí para ver a la única Killer B? ¿Esos autógrafos no son gratis, ya mean? El hombre se detuvo, arqueando una ceja en lo que podría haber sido diversión si su expresión no fuera tan seria. Lo siento, no estoy aquí por un autógrafo. Fue entonces cuando la luz atrapó la diadema del hombre, atada alrededor de su bíceps sobre las mangas remangadas de su uniforme Jouni. ¿Eres Kirabi? ¿El hermano del Yondaime Raikage? El hombre en cuestión simplemente sonrió mientras se lanzaba a sus pies, guardando rápidamente la pequeña libreta en el bolsillo. El único, de los legendarios A y B. El hombre simplemente observó al hombre musculoso por unos momentos más antes de asentir para sí mismo. Está bien. Las siguientes cosas sucedieron más rápido de lo que la mayoría hubiera podido seguir, pero culminaron con Naruto presionando su tanto infundido por el viento contra dos espadas cruzadas, prácticamente zumbando con electricidad mientras Kirabi lo detuvo, los músculos visiblemente tensos por el repentino asalto. Antes de que Naruto supiera que lo golpeó, fue enviado volando de regreso a través del claro, solo para voltearse y aterrizar de pie. Vio débilmente algo rosa deslizarse detrás de Kirabi, pero no estaba seguro de que era. Uo hombre, tienes que relajarte, no estoy seguro de que se trata todo esto. Para despejar esta niebla tenemos que iniciar un diálogo, je. Kirabi golpeó rápidamente mientras Naruto se lanzaba hacia él de nuevo, tanto tenso y brillando con una energía verde viciosa. El hombre estaba visiblemente nervioso mientras esquivaba el golpe inicial, desviaba el siguiente y se agachaba debajo del tercero. Cuando volvió a levantarse para dar un golpe violento, Naruto simplemente se desvió hacia el otro lado del claro. A Kirabi solo le había costado la ráfaga inicial de movimiento a alta velocidad para reconocer el destello sangriento del libro de Bingo. ¿Por qué un tipo como el gran Flash malo, queriendo ir a toda velocidad y estrellarse, tonto, tonto? Se sobresaltó durante el breve respiro, solo para que el pelirrojo lo fulminara con la mirada. Yo no comencé esto. Solo estoy terminando lo que tu hermano comenzó antes de que alguien más muera, desafortunadamente necesito que hagas eso. Podríamos haber sido amigos en mejores circunstancias. Con eso, se lanzó hacia adelante de nuevo, sin embargo, en la pausa del combate, le dio a Kirabi tiempo para recuperarse y de repente encontró el aire alrededor del hombre plagado de espadas, siete en total. En movimientos obviamente bien practicados y engañosamente ridículos, Kumo Hinchuriki los atrapó en varios lugares de su cuerpo. Le dio la apariencia de un puerco spin de metal con todos ellos sobresaliendo en ángulos extraños. Aumam, Wax Big Wodon es elgado, Hago un sabatical y elba y esparpo una fila. Kirabi refunfuñó a través de la espada que tenía en la boca. Naruto lo miró vacilante por unos momentos. El estilo de la espada puede haber parecido ridículo, pero la forma en que el hombre se sostenía hablaba de incontables horas de entrenamiento. El solo número de espadas lo hizo lo suficientemente cauteloso como para enfundar su tanto y en su lugar sacar dos de sus kunai. Algo le dijo que necesitaría maniobrabilidad extra. Sorprendentemente, fue Kirabi quien hizo el primer movimiento, lanzándose directamente hacia el pelirrojo con considerable velocidad. Muy por encima de un Hounin normal al menos. Había una razón por la que era considerado el segundo hombre más fuerte de Kumogakure. Aunque eso no importaba. Si Naruto no podía derrotarlo, nada de lo que estaba haciendo ahora importaría. Así que, en cambio, se lanzó directamente hacia él, los kunai chillaban con energía y los ojos se lanzaban frenéticamente hacia cada una de las espadas, manteniéndolas al tanto de todas en su frenesí de alta velocidad. Kirabi estaba genuinamente sorprendido por el primer oponente que lo apresuró, especialmente considerando su verdadero cuerpo de sierra circular. Ese momento de leve vacilación le costó cuando Naruto apareció repentinamente dentro de su guardia, de alguna manera logrando parar tres espadas diferentes a la vez con sus dos kunai. Lo que parecía un cuarto, aunque Kirabi sabía que eso era imposible, de repente lo golpeó. Inclinó la cabeza hacia un lado y solo recibió un ligero rasguño en la mejilla por el problema. O lo pensó así hasta que escuchó un chasquido y su visión se volvió considerablemente más clara. Mis gafas, se lamentó en voz baja mientras sus gafas de sol caían al suelo en dos, sus ojos oscuros se entrecerraban instantáneamente. Yo mam, muy personal. Cualquiera que lo conociera personalmente se habría sorprendido cuando dejó de rapear y entendió lo serio que se había vuelto. De repente, sus extremidades aparecieron como una mancha de luz azul zumbante cuando sus espadas parecieron multiplicarse justo ante los ojos de Naruto. De repente, el aire que los rodeaba se convirtió en una vorágine de acero, relámpagos y aire desplazado. No había aberturas en la guardia del hombre y la gran cantidad de armas que pudo usar en ángulos vertiginosos en realidad logró recorrer un largo camino para neutralizar cualquier ventaja que la velocidad superior y los reflejos de Naruto le hubieran dado. Estaba estancado para ellos, Naruto podía bloquear, parar o desviar todos los ataques del hombre pero no aterrizar ninguno de los suyos. A este paso, se estaba convirtiendo en una batalla de desgaste y entre los contenedores de HBQB que iba a ser una batalla de desgaste muy, muy larga. De repente, Naruto se zambulló hacia atrás para escapar del cuerpo a cuerpo del acero afilado, sus manos ya recorrían los sellos. Liberación del viento. Vendaval de esquileo. Mientras exhalaba, cinco largas guadañas de viento letalmente agudo se lanzaron hacia Kirabi, lo que obligó al hombre a traer cinco de sus espadas para destruirlas. Pero entonces, el plan nunca fue que el jutsu golpeara. En el milisegundo que los pies de Naruto tocaron tierra firme, ya estaba empujando a chakra a través de sus dedos. Se lanzó hacia adelante en una mancha roja, justo en la cola de su propia técnica. Sus ojos rastrearon las armas de Kirabi, cinco de ellas bloqueadas para defenderse de su técnica. Uno de ellos estaba en el hueco de su rodilla derecha, detrás del hombre e inútil. El último fue repentinamente eliminado de su boca cuando Naruto le lanzó su cuna y mejorado por el viento, las puntas de la pequeña hoja atraparon la tsuba y la arrancaron de los dientes del Hinchuriki. De repente, Kirabi se encontró mirando el extremo comercial de la rodilla de Naruto, en lo que seguramente sería un movimiento que lo dejaría inconsciente o al menos lo desorientaría, sin una forma humana de defenderse a tiempo. Naturalmente, la sorpresa de Naruto fue inmensa cuando de repente encontró lo que parecía ser una octava espada interpuesta entre él y Kirabi. Lo obligó a traer su cuna y para evitar que su cabeza se separara limpiamente de sus hombros. Los dos chocaron y en una competencia de fuerza que, con su constitución superior y la falta de influencia de Naruto en el aire, Kirabi ganó rápidamente, arrojando a la pelirroja de regreso a través del claro. Hombre, señor 9, ese movimiento fue demasiado bueno, tonto. Kirabi exclamó enérgicamente ahora que su boca estaba libre, el insulto anterior contra sus sombras aparentemente olvidado en su emoción. Naruto comprendió rápidamente por qué su plan había fallado cuando vio un tentáculo de pulpo de tinta grisácea sosteniendo una espada a la defensiva frente a Kirabi, aparentemente la misma que había sacado de la boca del hombre. Emergió de la espalda del hombre, pero rápidamente se deslizó hacia atrás después de reemplazar la espada desplazada. Veo que Gopa se burla de ir con algunas clavijas. Gritó el shinobi de Kumo, una vez más amortiguado por la empuñadura que estaba mordiendo. Sin embargo, Naruto no pudo reflexionar sobre la ridiculez de la situación cuando una presión asquerosa comenzó a invadir el aire. Un chakra familiar y nocivo comenzó a brotar de la piel de Kirabi, finalmente envolviendo al hombre en una capa naranja enfermiza de Bijuru chakra sorprendentemente nítido y controlado. Cuatro colas ondeaban perezosamente detrás de él mientras sonreía a través de la espada entre los dientes. Veamos cómo te las arreglas. Gruñó con una voz levemente distorsionada antes de lanzarse hacia adelante a velocidades alarmantes, el suelo se cráteres a su paso. Los reflejos de Naruto movieron fácilmente su cuerpo hacia un lado, Kirabi aún era más lento que él, sin embargo, la lanza de pura energía era un poco más difícil de esquivar y fue recompensado con una leve quemadura en su brazo. A pesar de ser un Hinchuriki el mismo, Naruto nunca había tenido tanta exposición al chakra de su propio Bijuu. Ese material sería tan peligroso para él como para los demás, quizás no tóxico, pero igual de dañino. Se había cansado de enfrentarse directamente a los Hinchuriki de todos modos, arrojando rápidamente un puñado de kunai que rápidamente se multiplicó en 50 con unos pocos sellos bien colocados. Antes de que Kirabi supiera lo que lo golpeó, las tornas habían cambiado una vez más y fue rápidamente asaltado por lo que parecía ser un ejército de pies que aparecían en destellos rojos que se habían ido antes de que fueran completamente visibles. Incluso cubierto de Bijuru chakra, el asalto sostenido, sin forma de bloquearlo, no pudo ser soportado por mucho tiempo. Con un rugido que sacudió los árboles a su alrededor, Naruto fue repentinamente atacado por una oleada de chakra particularmente denso y asqueroso. En el centro de todo estaba Kirabi, las espadas desaparecieron sólo para ser reemplazadas por 8 apéndices rojo sangre de pura energía. En lugar de la cobertura semitranslúcida que le había proporcionado el estado de 4 colas, Kirabi ahora estaba envuelto en una capa roja opaca que parecía más sangre que cualquier otra cosa. Sin embargo, Naruto no tuvo mucho tiempo para admirarlo, ya que de repente la bestia envuelta en chakra se lanzó hacia él, creando una pequeña onda de choque por su velocidad. Un brazo estaba extendido y en un abrir y cerrar de ojos un cráneo de buey completo se impuso a través del bíceps, que estaba al nivel del cuello de Naruto. Lariat. Fue todo lo que Naruto escuchó mientras inclinaba su cuerpo hacia atrás, permitiendo que el brazo de carga pasara directamente sobre él. Se alegró de no haber intentado detener al furioso Hinchuriki, ya que le tomó alrededor de 4 árboles detener finalmente su impulso. Se giró, revelando vacíos blancos sin alma que parecían ojos de culo y una boca llena de cosas irregulares y desalineadas que Naruto supuso que eran dientes. Suspiró antes de romperse el cuello, acomodándose en una postura relajada y cómoda mientras señalaba al Kirabi transformado con una mano. Error número 1. Luchar contra un maestro de focas como una masa de chakra. Kirabi pareció sonreír ante eso, aunque era difícil saberlo. Con un gruñido se alineó para otra carga, lo que pasaba por músculos en su extraña forma se tensó. Con un gruñido volvió a disparar, esta vez incluso más rápido, ya que el cráneo de buey creaba anillos de velocidad a su paso. Error número 2. Gritó Naruto mientras se inclinaba hacia un lado en el último momento, permitiendo que la bestia que cargaba volara junto a él y Lesa. Renunciar a la ventaja que te dieron tus espadas. Kirabi resopló enojado ante eso, pareciendo aún más la imagen de un toro frente a un torero. Ni siquiera se dio cuenta de la sonrisa de Naruto cuando Namikaze lo condujo hacia adelante una vez más. Y error número 3. Kirabi notó el brillo en los ojos del pelirrojo cuando ya era demasiado tarde y estaba a unos metros de distancia, incapaz de detener su propio impulso. Pensando que este clonera en realidad yo. ¡Bum! La explosión que siguió rasgó violentamente los árboles alrededor del claro, enviando humo y ceniza hacia el cielo que se podía ver a kilómetros a la redonda. Fue suficiente decir que Naruto no se había retenido en la cuenta de Kirabi. Marui estaba, a todos los efectos, teniendo un día bastante aburrido. A pesar de proteger uno de los campamentos más atrincherados de Kumogakure, no sucedía nada y probablemente no pasaría por un tiempo. Estaban en la tundra de Shimono Kuni, justo en la frontera con Kaminari, donde estaba lo suficientemente lejos como para no estar en casa, pero ciertamente lo suficientemente frío como para tener ganas. Observó como la fogata parpadeaba patéticamente, sin resistirse muy bien a los vientos nevados. Por un segundo, podría haber jurado que el fuego se puso rojo por un momento, pero lo pasó. O al menos, lo hizo hasta que notó el repentino silencio que se había apoderado del campamento. Miró hacia arriba solo para ver a un hombre parado justo en medio del claro, a sus pies un kunai muy reconocible. Sin embargo, no se trataba de un hombre cualquiera, era un hombre que la mayoría reconocería en los libros de bingo por escalar rápidamente hacia una orden de huida a la vista. Colgado bajo su brazo había un hombre que todo el shinobi de Kumo reconocería incluso en el estado más magullado y sangriento. Lo cual era bueno porque no estaba lejos de eso. Naruto arrojó a Kirabi al suelo con brusquedad, colocando un pie en su espalda y su tanto peligrosamente cerca del cuello de la chivijin Churiki, tanto que el chakra del viento fluctuante en realidad cortó una línea delgada como el papel en su piel. Echó un vistazo a los shinobi reunidos deliberadamente, como si los resumiera solo con la mirada. Uno de ustedes va a enviar un mensaje a su Raikage, dígale que el Godaime Okage quiere hablar con él.